¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Riprobox y bienvenidos de vuelta a un mes más el unboxing de Assassin's Creed, la colección oficial por parte de Salvat. Estamos en el mes de mayo, implica un nuevo mes, implica dos nuevas figuras, vamos a darle caña. En un principio ya hemos superado más de la mitad, si nos anuncian nuevas, recordad, si no me equivoco, 80 figuras. En un principio está 41 y 42, o 42 y 43, ahora no lo tengo muy claro, pero implica que nos quedan menos de la mitad. Ahora ya estamos en la recta final, vamos a enseñarlas todas, las vais a tener todas, y ya os digo que para el final seguramente tendremos un vídeo hablando un poquito de todas las figuras y realmente si vale la colección la pena. Dicho esto, empecemos. Antes de empezar, como últimamente, te recomiendo que si no lo estás, te suscribas al canal para conocer todas las novedades del mundo de Assassin's Creed, ya sea Assassin's Creed Valhalla, pero también en cuanto a los cómics, libros, litografías, algo de merchandising, incluidas las próximas figuras que saldrán. Si ya lo estás, te recomiendo que dejes un buen me gusta por aquí abajo, quiero ver vuestro apoyo y vamos allá. Bien, mes de mayo, vamos a ver lo que nos toca. Por aquí tenemos el primero, el número 42, ¿vale? Por lo menos uno de los números los haya acertado, y el otro número 43, por lo tanto 40 y 41, ya los hemos visto. No trae nada más, así que como siempre, caja a tomar por culo, y dicho esto, por aquí tenemos los dos. Este va primero, este va segundo. Los estáis viendo los dos, ahora sí que sí, vamos a darle caña. Número 42. Al Mualim, maestro enemigo de Assassin's Creed, la verdad, claro. Llega un momento que dices, Assassin's Creed y tú. Vale, ¿qué Assassin's Creed y tú? No, no, Assassin's Creed, el primero. Es lo malo, es lo malo, pero bien. Vale, pues aquí tenemos al mentor de Altair, también tenemos a nuestro principal enemigo, y creo que un muy bien personaje inicial. Me mola bastante, creo que a lo mejor los colores no son los más acertados, pero como siempre, ¿vale? He puesto esto por aquí, a ver qué tal se verá, para que tengáis la figura. Mientras tanto, yo voy leyendo el manual. Bien, figura de Al Mualim. Uh, me encanta la litografía con el águila. Nos hablan de un hombre misterioso. Como joven asesino, Al Mualim se encarga de establecer la fortaleza de Masyaf. A pesar de la fama legendaria que consiguió con esta hazaña, se sabe muy poco de él. Nos habla de un hombre cultivado, porque como sabéis, es muy, pero que muy sabio. La paz ante todo. Nos habla de el inconformista Amentor. Nos habla de Altair Ibn Alahat. Nos habla del caballero oscuro, como es Roberto de Sable. Nos habla de Al Mualim. Es nuestro mayor enemigo. Nos habla de la guerra por la paz. La fundación de Masyaf. Esto, la verdad, es que mola muchísimo. La misión para obtener el fruto. Y la defensa de Masyaf, cuando Roberto de Sable la ataca a fortaleza. Nos habla también de la cruzada de Altair. La traición que el propio Al Mualim pertrecha. Su muerte. Que estoy viendo aquí las cosas y me están viniendo unos recuerdos. Y por último, nos habla de los campos de entrenamiento. Como recordáis, donde hacemos salto del águila, donde nos entrenas. Y por último, nos hablan de Alamut. Una fortaleza que, la verdad, mola muchísimo y que muchos conoceréis. Por último, nos habla de Cueste lo que cueste. Y al fin y al cabo, nos habla del fruto del Edén. Y me acabo de dar cuenta que está en esta posición, pero es... ¡Oh! ¡Si lo lleva! ¡Si lo lleva! ¡Está escondido! Vale, 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 vale. La acabo de ver, la acabo de ver y vosotros lo vais a ver ahora mismo. ¡Oh, qué pequeño guiño! Pero hasta aquí todo lo de Al Mualim. Vamos directamente a la figura porque no os vais a esperar lo que lleva, ¿vale? Y aquí tenemos la figura. Claro, a simple vista, ya he dicho, los colores no es que peguen mucho, la verdad. Bastante sencillo, ¿vale? Un hombre con barba, con la capucha... Yo a lo mejor lo hubiese puesto que la túnica en vez de negra hubiese sido un poquito gris. Pero lo bonito, lo bonito, es cuando le damos la vuelta y vemos que tiene el fruto del Edén. Creo que es el primero en toda la colección que lo muestra, que muestra algo Isu y me ha molado muchísimo. Además te trae el de Assassin's Creed Odyssey y la verdad es que está muy, pero que muy currado, la verdad. Y para que veáis, la litografía que ya había visto era esta de aquí. No sé si se estará viendo perfectamente, ¿vale? Como veis, Al Mualim en una mano tiene la mano metida hacia adentro, ¿vale? Que es lo mismo que podemos observar en la figura, pero en la otra sostiene el fruto del Edén. Aquí tenemos lo mismo, pero en vez de tener la mano alargada mostrando el fruto, la tenemos por detrás como si lo estuviera ocultándolo. Y la verdad es que mola muchísimo. Mola muchísimo porque, claro, tú la figura la tienes que poner siempre hacia donde está el nombre. Si la pones así, se ve un poquito el fruto, ¿vale? Lo veréis mejor en los primeros planos. Pero número 42, Al Mualim. Bien, pues vamos a poner el número 43. Ya os digo yo que la verdad es que he motivado por esta pequeña chorrada. Me ha molado un montón el detalle del fruto. Así que directamente, número 43. Kiyoshi Takakura. Vale, este muchos, pero que muchos no los conoceréis. Muchos de aquellos me refiero por el simple hecho de que es un personaje directamente en los cómics. Aunque si no me equivoco, ¿vale? Y no estoy errado, aquí nuestro amigo Kiyoshi también aparece en Assassin's Creed Odyssey. Y diréis, no, estás mintiendo. Yo voy a decir, sí. Si recordáis cuando aún estamos dentro del edificio, en la primera secuencia que jugamos con Leila, podemos coger un walkie-talkie y hablar con alguien en Londres que parece que está patrullando. Si no me equivoco ahora, creo que es Kiyoshi Takakura. Y la verdad es que es un buen personaje de los cómics, sobre todo en los de Uprising. Y la verdad es que está bastante, bastante bien hecho con lo que veo por aquí. Pero como siempre, dejamos la figura por aquí y vamos directamente a hablar de él. Bien, nos habla por aquí de un espagachinal hábil, de atuendos elegantes y que siempre va trajeado. Esto es normal, al fin y al cabo representa que es un poco la mafia japonesa, ¿vale? La yakuza. Pero bien, nos habla de vestido para matar. Al fin y al cabo, como os acabo de decir, un cambio para mejor. Nos habla del chico con los tatuajes de dragones porque tiene todo el cuerpo marcado y eso lo vamos a ver en la figura. Así que buen punto. Nos habla de jugadores de equipo. Al fin y al cabo, los personajes que comparten el cómic. Como son Arel, Chanlot de la Cruz, que ya la hemos tenido, tenemos a Galila y, ¿vale? Escuchad bien, tenemos a Leila Hassan. Y creo que yo os lo voy a leer, aunque sea esta pequeña parte, para que entendáis un poco la relación porque esto es muy importante. Tras el agitado final del proyecto Fénix, Kiyoshi prefirió dedicarse a su trabajo en vez de descansar como el resto de compañeros. Leila Hassan, que acaba de desertar de Abstergo, contacta con él para pedirle ayuda inmediata en la búsqueda de información en Quebec, Canadá. Que es justamente lo que estamos hablando. Leila comprendió su necesidad de extraerse y me dio por él para que la doctora Victoria Viveau, que ya sabéis los acontecimientos de Assassin's Creed Odyssey, otra renegada Abstergo que trabajaba con los asesinos, le permitiera seguir trabajando. Así que con esto lo llevo a confirmar. No está barrado y me mola muchísimo esta pequeña historia. Veo cómo se entrelazan los cómics, cómo las cosas siguen su avance y mola bastante. Porque al fin y al cabo, sí es verdad que mucha gente se pensó que el presente con Desmond se había terminado, pero la verdad es que no lo era. Teníamos la historia secundaria. Vemos que los asesinos no es una historia de Desmond, es una historia de todos los asesinos contra los Isu y los templarios. Y mola muchísimo. Ya os haré algún vídeo, ya os haré algún vídeo, ¿vale? Pero bien, nos habla de las intenciones crueles, los instrumentos de la primera voluntad. Esto lo vemos en Assassin's Creed Rogue. Nos habla del proyecto Fénix, que es lo que vemos justamente en Assassin's Creed Rogue. Y también lo vemos en el final de Assassin's Creed Chronicles y los cómics. Nos habla de rescate y traición, el comienzo de la caza, el rescate del erudito, la colaboración con Charlotte, la misión de Monreal. Nos habla de la alianza templaria asesina, que esto ya, para más adelante, la aventura de Quebec y el final del proyecto Fénix con Juno, ¿vale? Que esto es otra cosa bastante importante. Y aquí esto me acaba de encantar porque nos lo vuelven a relacionar con la historia. Nos habla del hogar portátil, nos hablan del Altair II, que ya os lo he mencionado en algunos vídeos del canal, sobre todo en el del presente que podremos ver. Nos habla del laboratorio del proyecto Fénix y por último nos habla de la habilidad legendaria, como es la katana y las armas de fuego, además del guantelete de alambre. Creo que aquí nuestro amigo Kiyoshi es muy buen asesino, va a tener bastante más importancia creo que en Assassin's Creed, pero de momento lo dejamos por aquí y vamos a lo realmente importante de esta conexión, la figura. Quitamos esto, sacamos por aquí y sacamos aquí a Kiyoshi Takakura. Bien, mola bastante, ¿vale? Traje muy muy sencillo, al fin y al cabo haciendo referencia a la Yakuza y la verdad es que mola bastante. En su mano derecha justamente tenemos la katana, que está bien hecha, la verdad, bien los puntos, bien todo. Vemos que va con su traje original, siempre va con él normalmente, nunca se cambia el amigo, pero también por ejemplo vemos que en esta parte central se pueden haber los tatuajes que lo definen a la perfección. Se muestran varias veces en los cómics y tenía que estar representado. Hay que admitir que este mes es un poco figuras algo más representativas, que tienen mucha importancia, no lo voy a negar en ningún momento. Tenemos por un lado a Al Mualim, tanto mentor como enemigo de Assassin's Creed 1. Tenemos a Kiyoshi, que es un aliado perfectamente de los asesinos y que ahora en un principio debería tener algo más de importancia en la saga del presente de Assassin's Creed. Pues bien, os dejo con los primeros planos, no me quiero enrollar mucho más, que después los vídeos alarguen bastante, y me despido por aquí. Espero que os haya gustado, que os siga molando que traiga esta colección de Assassin's Creed Salvat. En un principio tenéis que tener en cuenta que ya llevamos casi dos años o un año mínimo subiendo esta colección, al fin y al cabo es una cada mes, y vamos a seguir haciéndola hasta que lleguemos al final. Número 42, Al Mualim. Número 43, Kiyoshi Takakura. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales. Chao, chao.